Reto a cualquiera que se eche este mambo al hombro, esto es lo que se llama un mambo pesado, pero pesado, eso de la olla. Ok mi gente, aquí llegó el que lo comenzó todo, el creador del movimiento, pero con 18 gigas de mambo. En este mundo señores, ya no hay sinceridad, una cosa es por adelante y otra cosa es por atrás, desde que tú das la espalda, comiencen a criticar, pero cuando están contigo, no dicen nada, me llevaré del consejo que me diga mi papá, una cosa es por adelante y otra cosa es por atrás. No eres mi mejor amigo, por adelante, ojalá te lleve el diablo, por atrás, ay que carro más bacano, por adelante, ojalá que se lo choquen, por atrás, que cuerpo más lindo tiene, por adelante, ande diablo cuantos chichos, por atrás, no te vayas pa' que comas, por adelante, y es que va a pegar otro sello, por atrás, mi hermano tenga una fría, por adelante, ande diablo calambón, por atrás, pero que linda es su novia, por adelante, pero a él le gustan los hombres, por atrás, y el mambo que viene es, por adelante, y ahora vengo por encima de todos ustedes, rompiendo todas las expectativas, y que el fuerte, que se eche este mambo al hombro, esta tipa llega lejos, por adelante, porque tiene un buen futuro, por atrás, mi hermano tú estás pegado, por adelante, pero será en un afiche, por atrás, ese es mi candidato, por adelante, pero roba más que un gato, por atrás, mi hermano baile con ella, por adelante, pero cuidado si se pega, por atrás, este tema es su palo, por adelante, para darle entre la cotilla, por atrás, la emisora número uno, por adelante, y por atrás también, cuidado, por atrás, yo no caigo en gancho, papá, voy a jugar con la leche, no sé, hijo mío, estás loco, ahora vengo sacando de la grasa, para darte de la masa, y yo no quiero que nadie me venga con pendeja, una cosa es por adelante, otra cosa es por atrás, te dicen que son sinceros, y buchi pluma no más, desde que tú dale espalda, te meten la puñalada, una cosa es por adelante, y otra cosa es por atrás, bla, bla, ya escucha, bla, bla, ya escucha, llévate de mi consejo, que esa es la realidad, una cosa es por adelante, y otra por atrás, para tener un millón de amigos, prefiero un millón de pesos, para un millón de amigos, prefiero un millón de pesos, a quién, a quién, a quién no le gusta eso, a quién, a quién, a quién no le gusta eso, que para un millón de amigos, prefiero un millón de pesos, para un millón de amigos, prefiero un millón de pesos, a quién, a quién, a quién no le gusta eso, a quién, a quién, a quién no le gusta eso, Eres mi mejor amigo, por adelante, ojalá te lleve el diablo, por atrás, ay que carro más bacano, por adelante, ojalá que se lo choquen, por atrás, que cuerpo más lindo tiene, por adelante, ande diablo cuantos chichos, por atrás, no te vayas pa' que comas, por adelante, y es que va a pegar otro sello, por atrás, mi hermano tenga una fría, por adelante, ande diablo que lambón, por atrás, pero que linda es su novia, por adelante, pero a él le gustan los hombres, por atrás, esta tipa llega lejos, por adelante, porque tiene un buen futuro, por atrás, mi hermano tú estás pegado, por adelante, pero será en un afiche, por atrás, ese es mi candidato, por adelante, pero roba más que un gato, por atrás, mi hermano baile con ella, por adelante, pero cuidado si se pega, por atrás, este tema es un palo, por adelante, para darle entre la cotilla, por atrás, y por adelante, muchos serán los llamados, pero pocos los he cogido, con brimblines no, 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 no.